Le voy a transformar su bici antigua en eléctrica Bici que vamos a restaurar Aquí trabajó en Pera hace muchos años El pack de Jose Power Estamos sacando la pintura, que locura Esta es la pedazo de batería Esto por aquí, conectado a la batería Voy a seguir dando vueltas Por eso que corren, me cago Hoy voy a restaurar la bici más antigua de mi amigo Vamos a convertirla en bicicleta eléctrica Y él no sabe nada, está a punto de llegar Va a tardar unos 5 minutos Porque él se piensa que nos vamos a tomar un café como siempre Y entonces le vamos a dar la sorpresa De que le voy a transformar su bici antigua en eléctrica Así que va a ser una restauración muy chula Y que debo saber la sorpresa que está a punto de llegar Let's go Vale, ya está aquí Buah tío, qué cabrón ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Adelante, adelante ¿Qué pasa Bechi? Hola ¿Qué te sorprende? ¿Estamos grabando? Sí Bueno, adelante, pasa ¿Te habéis echado un nuevo en la casa? ¿Habéis pisado? No Bueno ¿Está mi madre aquí? No Mira David Ahí tenemos una cosita en la caja, ¿vale? A ver, adelante, adelante ¿Qué crees que puede ser? Ni idea Ni idea No tienen ni idea chicos Así que simplemente vamos a abrir la caja Y a ver si deduce que es Ábrela tú mismo Vale ¿Qué crees que es esto? Pues... Una rueda ¿Te viste? ¿No lo veis como algo raro? ¿Esto qué es? E-Bikes Kids Sí ¿Qué es? Una rueda para E-Bike Con su boca o su batería no Entre comillas para E-Bike Es una rueda con motor para colocar en cualquier bici para volver la bici eléctrica Y he decidido que como te gustó muchísimo la bici eléctrica del vídeo anterior Vamos a convertir tu bici más antiguo en bici eléctrica en el vídeo de hoy ¿Qué te parece? ¿Sí? Yeah Me encantó la verdad tío Lo sabes Tú querías una noja por el puerto La gente de Joseph Powell Ha enviado una rueda que va a ir atrás con el motor Y luego Aquí tenemos la batería Que realmente lo vamos a ver un poco más adelante en el vídeo Porque primero vamos a ir a comprar materiales Hoy no hay café David lo siento O si quieres lo tomamos y vamos La pedazo de batería Joder macho Está cayendo en cuenta recién La primera vez que probé la bici eléctrica fue contigo macho Y me sorprendió muchísimo Pues aquí tienes mucho favor Yo estuve mirándole Pero bueno chicos Aquí no solo vamos a convertir la bici de mi amigo en eléctrica Sino que vamos a restaurarla Vamos a pintarla Porque es de los años 2000 a principios Era una bici que en la época era muy buena Pero obviamente pues con el tiempo se quedan obsoletas Y vamos a darle una capa nueva Y por último vamos a montar la bici eléctrica y a probarla A ver qué tal De hecho bueno mantengo la bici porque era la bici de mi suelo que falleció hace 10 años Y la mantengo por respeto a la familia de mi mujer Bueno que le encanta y poder modernizarla es genial porque la podré aprovechar Le vamos a dar una nueva vida a esa bici que ahora mismo pues no va a estar usada Así que David tomamos un café y nos vamos a un centro comercial a comprar los materiales Let's go Ok chicos pues ya estamos en un sitio donde hay mucha pintura Y hemos decidido que el color de la bici va a ser manteniendo la horquilla roja Y el cuadro y detalles en negro ¿verdad? Quizás algún detalle en rojo Vamos a elegir pinturas Este un negro mate de toda la vida Y después David tú mismo el color rojo que te ha gustado Pues ya tendríamos los dos sprays Nos faltan más cosas como lija y algún detalle más Siempre falta así que let's go Bueno pues tenemos aquí lija en esa punta Que yo creo que nos va a ir bien para llegar a las partes del cuadro Que no podamos llegar con una cuadrada Así que seguimos las compras Ya estamos de nuevo en el coche con todos los productos que necesitábamos Y vamos a seguir mañana Y no lo vamos a hacer todo hoy Así que pasamos al día siguiente Ok chavales estamos al día siguiente En casa de David ¿Cómo estás? Muy bien Y nada aquí tenemos la bici que vamos a restaurar y a electrificar A ponerle motor eléctrico Y como podéis ver la bici está muy usada ¿no? Pues sí porque esta bici tendrá por 20 años 20 años La usaba para hacer la TASPERINAICA que era una ruta muy larga La reparamos una vez y cuando me dijiste que la ibas a electrificar Y dije wow esto va a ser una pasada Entonces como podéis ver la bici está bastante desgastada Ha tenido mucha vida Esta bici en sus tiempos era una bici muy buena ¿no? Costó en su momento 6.000 euros 6.000 euros Mucho dinero Mucho dinero Entonces lo primero que vamos a hacer es sacarle las pegatinas de la bici Para poderla pintar También vamos a sacar piezas Y vamos a dejar lo más que está posible para pintarla sin ningún problema Porque vamos a pintar cuadro, manillar, horquilla Y luego ya tocaría Lidiana también Hay que hacer un montón de cosas Así que empezamos Muy bien ¿He dado el lazo? Mira, 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 mira ¿Eh? ¡Ay, cabrón! Ok, los vamos a hacer es sacarle las pegatinas con un secador Estas están enroscadas seguramente A ver si sale Bueno, aquí hay trabajo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Si me parece, es que no sale ni así Bueno, chavales, esta pegatina se queda aquí Vamos a sacar las que veamos que sí que se pueden salir Esta, por ejemplo Esta sí que es Biciclote Aquí trabajó el Pera hace muchos años Que me acuerdo que me pregunté sobre esta bici Y me dijo Hostia, esta lo mejor Yo la monté hace 20 años Porque he trabajado ahí Por aquí está saliendo un poquito de pegatina ¡Qué desastre! Lo que podemos hacer Vamos a comprar con una lija La verdad que la lija ayuda un poco a sacar Fue una pegatina sacada O sea, realmente, chavales Si logramos hacer esto nosotros Que somos un poco putres Y no sabemos tanto de bicis de este tipo Puede hacer cualquiera lo de restaurar su bici Y electrificarla A ver, igualmente íbamos a lijar Íbamos a tener que dejarla entera Íbamos a lijar igualmente ¿Qué podemos sacar? A ver si sale Listo, sacamos Ahí va Yo la verdad que nunca he restaurado una bici de este tipo O sea, chavales Yo nunca he hecho algo así con una bici Con frenos y tal Se veía la primera vez, ¿no? Vale, David, cambiamos Aquí el compañero está con problemas de espalda Y yo no tengo mucha fuerza Vamos, David, sacar el Super Saiyan ¡Olé! ¡Bien! Lo necesito Ahí va ¡Bien! ¡Eh! ¡Se me está metiendo en la mochila! ¡Corre! ¡Que vive el youtuber ahí! Vale Este ya va pillando forma ¿Qué más podemos hacer? Es que hay cosas como esta que no me atrevo a desmontarlas Porque no somos tan buenos en este tipo de bicis Hay cosas que creo que las vamos simplemente a cubrir Vamos a dejarla ahora Donde hay pegatinas Chavales, ha vuelto el mal taller Es que como peras y bueno, el buen taller Cuando yo estoy haciendo algo de mecánica Llevamos el mal taller Pero con orgullo, ¿eh? Pero mira el mal taller como saca las pegatinas, ¿eh, chavales? Mira, mira cómo sale ¡Ay, mierda! Madre, se está llevando hasta la pintura, tú ¡Buah! Es que estamos sacando la pintura directamente ¡Qué locura! Nunca había visto algo así De sacar una pegatina y arrancar la pintura Ya veréis que la bici va a quedar brutal Me he cansado, es que esto no sale ¿Tú cómo vas, bro? Lo que más problemas dan son las pegatinas, ¿eh? Está más cercana Sí, por eso No muestro nada Ok, chavales, pues tras una larga hora Un estudio aquí de pintura rápido Hemos puesto cartones, protección Para no manchar nada Que si no nos matan Y vamos a empezar pintando Yo creo que la horquilla La verdad es que le hemos dado Bastante más embalajes Sobre todo a David En tiempo muerto Aparte, hemos cogido un trapo Y hemos limpido la bici con alcohol Después de lijar bastante bien Las partes menos lisas Bueno, vamos a empezar a pintar A ver qué tal Primero la horquilla que La vamos a pintar de color rojo Y luego, todo lo demás Lo vamos a pintar de color negro Así que, ¿tienes ganas, David, o qué? A tu fin ¿Sí? Mañana llega el día, ¿eh? Ya de ver el resultado Tengo ganas de probar ya, la verdad Muy bien, pues empezamos Pero Ahora sí Hostia, me he cagado, ¿eh? Todo esto va rojo, ¿eh? La verdad es que cambia un poquito el color Vale, David se ha quedado con las ganas de probar Y vamos a pintar este tubo de aquí, ¿no? El mal taller, chavales Déjame probar Tiremos a David Evitando que el suelo se ensucie Primer toque, ¿eh? Ok, chavales Nos hemos movido para pintar Lo que es la parte negra de la bici Porque nos da un poco de miedo Ensuciar la casa de David Y bueno, vamos a intentar pintar rapidito Lo que es el cuadro, lo que falta Y ya sería dejar secar hasta mañana Que le vamos a instalar el kit eléctrico Camión, camión, camión Aquí estoy disimulando Yo entiendo que no es lo ideal hacerlo en la calle Pero es que lo estamos haciendo con los recursos que tenemos ¿Un mal taller lo llamas? Ok, chavales Estamos en el último día De la restauración de su bici ¿Qué tal estás? ¿Listo? Con tanto, con ganas Muy bien Hemos dejado la bici secando Dos días, prácticamente Llegamos con calma con este proyecto Y ahora sí, David Tráenos la bici a ver cómo ha quedado ¿Vale? Bueno, al final Pintamos la parte de arriba del tubo De negro Porque no nos acabó de gustar mucho el resultado No sé, en mi opinión Se ve muchísimo mejor Que el día del pintado, ¿eh? Bien, bien Me gusta, ¿eh? Por aquí hemos traído Lo que David abrió el primer día Que es la caja de cartón Con el pack de Jose Power Es una locura lo que nos han mandado ¿Vale? Para instalar el kit eléctrico En cualquier bici de 26, obviamente Hay de más tamaño Si tenéis una bici de 29 pulgadas Pues hay un kit especial para ello Esta es la pedazo de batería Las especificaciones estarán por la pantalla Por si alguien las quiere saber Aquí hay unas llaves Por aquí Vamos a sacar la rueda Pedazo de rueda, chaval La verdad es que ninguno de los dos Tenemos una idea de instalar un kit eléctrico Así que va a ser la primera vez Y os vamos a comentar nuestra experiencia De si es fácil Por cierto, está guapa, ¿eh, la Cami? Me encanta ese camiseta Ya está en la venta Pero sí que están las gorras Sin las voy a dejar El link en la descripción Y las he rebajado a 19 euros Así que aprovechad Porque quedan pocas unidades También las Singer BBX Están a la venta ya en 360 Así que estar al tanto Esto A ver que hay aquí Ah, vale, esto es la batería Claro, el cargador Algo faltaba, ¿no? Lo que vamos a hacer, chicos Es sacar todo lo que habíamos envuelto Y empezar a hacer el montaje Que ahora se viene lo divertido Espero que sea fácil, de verdad Porque si no... ¡Qué lejos! ¿Cómo? ¿Qué dices, Oliver? Que se suscriba la gente al canal, dices ¿Sí? Bien Hostia Ok, chicos También te he ido a hacer un recado Y mientras tanto Voy a empezar a instalar ya El kit eléctrico De Tose Power No habíamos abierto una caja O donde hay bastantes más componentes Como podéis ver Incluso tiene una pantalla Que la vamos a tener que instalar Y esto me pilla un poco por sorpresa Porque no venía preparado para esto Pero bueno, mejor, ¿no? Improvisando ahí Va a salir más divertido el vídeo Así que vamos a coger las instrucciones Que para algo estar Y vamos a empezar a leerlas Español ¿No, Oliver? Hay que hacer este circuito en la bici No parece tan complicado visto así Pero vamos a tener que ir paso por paso Bueno, vamos a hacer esto primero Y así empezamos con algo que parece más sencillo Ok, chavales Entonces, tenemos aquí la pedazo de batería Tenemos que sacar lo que es el controlador Que es esta parte de aquí Creo que se hace con la llave Que ahora mismo está conectado Ahí está Extraemos Hemos distraído la parte del controlador Ahora vamos a intentar Instalar esto en la bici No tendría que ser muy difícil Porque ya tiene, por suerte Los agujeros ¡Hostia! Entonces Nos vienen estas llaves Allen Y yo diría que tiene que ser esta Efectivamente Esperemos que no se me vuelva a caer la bici Por favor Dos fuerzas Entonces Esto debería colocarse tal que así Y volvemos a colocar los tornillos Uno Dos Sobre todo Tenéis que apretar bastante bien los tornillos Para que no sobresalgan Porque si no Luego no vais a poder encajar la batería Ahora sí Vamos a colocar la batería Que todo esté bien A ver A partir de aquí Y ahora tiene que dejar secar Ok, batería instalada Importante Ahora tenemos que sacar Lo que es Esta parte de aquí De la rueda trasera original Para ponerla En la rueda trasera nueva Con el motor Así que vamos a intentarlo Creo que lo he conseguido No sé cómo Guau Bien En mi vida he hecho algo así La verdad chaval Estoy orgulloso porque Pensaba que no lo iba a conseguir Pero sí No preocupéis que luego le vamos a pasar aceite Va a quedar bien limpio Pero primero me gustaría ir montándolo todo Y dejarlo listo Vale, aquí tenemos la rueda Donde vamos a colocar ahora los discos Aquí hay un protector de cable Lo vamos a sacar Cable importante El que vamos a poner La batería Al motor Ahora supongo que es pasar Simplemente El disco Vale, chicos He decidido limpiarlo un poquito antes Un lubricante de metalluge Que me lo armaron hace tiempo Vale Y un trafico que nos han pedido por aquí Lo hagamos así Esto va bien paralóxico y tal Habría que dejar que penetre un poquito Unos segundos Esto es como Hacer su lifting Lifting a la bici 20 años Ok, ha pasado un ratito Si colocamos esto bien Ya me había puesto el estrecho Voila Es que antes no podía, eh Ha ido bien el descanso Qué tonto Es que va al revés Voila El mal taller, chavales Un día me he creado un tallero o algo Lo llamamos el mal taller ¿Qué os parece? Hay que probarlo Si no lo prueban No podemos saber si funciona o no Ahora sí Lo hemos logrado Pero, sé que estás viendo este vídeo ¿Qué te parece? Estoy mejorando Se nos ha hecho un poco tarde Otra vez Mañana terminamos la bici Os lo prometo, ¿vale? Porque se nos ha hecho tarde David te está dejando cargando la batería Hay muchas ganas de probarla Para mañana Así que ahora sí que será el día definitivo Hasta mañana ¿Vale, chavales? Hemos hecho una pequeña pausa Porque David ha traído una mesita Y nada, seguimos, ¿ok? Hemos tenido que hacer un parón A ver, ¿en qué punto nos hemos quedado? Porque ya no me acuerdo Acabamos de poner Lo que es el driver Los piñones O como lo queráis llamar Esto es en francés David también habla francés Bueno, mejor español, ¿vale? Porque si no, no me entero de nada Esto lo hemos hecho Destornille el disco de freno original Instálelo En el motor con la llave hexagonal Vale, tema humo No tenemos disco de freno Tenemos pastillas Pastillas Bueno, mejor Menos que instalar, ¿no? Aquí no tenemos que quitar Supongo que no habrá problema Instale la rueda trasera Pues vamos allá, ¿no? A ver qué tal Ok, vamos a sacar la cubierta Antigua Porque la vamos a hacer aprovechar Sacar el máximo aire posible Para que cueste menos No sé qué tanto va a costar sacar Esta cámara ¿Cuántos años tiene esta cámara de aire? Creo que la cambiamos Hace un par Si no tendría 20 años, ¿no? Entonces, vamos a ver Es suficiente Empezamos por este lado Vamos en el primero Sacamos la cubierta Lo acercamos Bueno, hasta acá de aquí Ya va a ser complicado Lo que estoy viendo Esto supongo que no saldrá Claro que saldrá Todo lo sabe La solución va a ser llegar A una tienda de quitos al final Vale, vale Creo que lo tengo Vamos Bien Vamos al taller con trotaca Pues ahora tengo que instalar Esto en la rueda nueva Por favor, que entraje bien Yo quiero que tengamos Comprar una cubierta nueva Y la cubierta Que se ha entre Para que veas Importante No cometer el error Hay que mirar A ver dónde va el dibujo Que va hacia adelante Bien Se nota que está un poco Dada de sitio De gente Y luego se mete la cubierta Con la cámara Pues creo que entra Fácil Vale Y ahora hay que iniciar No la vamos a escuchar muchísimo Para que la cámara se adapte bien Genial Esto por otro lado Este momento de la verdad Ha llegado Esto será ensayo y error, ¿no? Conforme lo vayamos viendo Sí, estoy un poco Ahora sí, chavales Mira cómo entra De bien la tuerca ahora Es que antes no cabía, tío Vamos a apretar la otra Con la mano Y luego se aprieta bien Con una inglesa Vale, que la tenemos por aquí Por cierto Hemos colocado la rueda delantera Ahora sí Creo que le vamos a dar la vuelta Vamos a colocar el sillín Ok, y ahora vamos a extraer Las parálizas de freno Para colocar unas nuevas que vienen Sí Bien La jeringuilla, ¿eh? Fuerza de que la verdad no te va a ayudar Me cago Y ya desmontando esto Hay que colocar la nueva ahora Coloca Muy bien Vamos a colocar el gatillo También que tiene gatillo Aquí hay que instalar demasiadas cosas, ¿eh? Sí Vamos a dejar a David trabajando un rato Yo me voy a ir a mi casa a comer Y seguimos por la tarde Por fin, chavales Último día de grabación Montando y restaurando esta bicicleta Hemos adelantado fuera de cámaras Hemos conectado el gatillo Después la pantalla Que es muy fácil Hay que sacar puños Y simplemente colocar de nuevo las cosas Pues se han conectado los cables De cada cosa Al cable que va a la batería El cable del motor también conectado a la batería Y por último Hemos sacado la biela Que te viene con un extractor de biela Ha costado un poco Pero ya lo tenemos Y ahora solo faltaría colocar esto por aquí Que esto es lo que va a hacer que al pedalear arranque También Aparte de usando el gatillo Siguiente paso sería Colocar esto Que va a ir aquí Va a servir para Todos los cables queden más ordenados, ¿vale? Así que lo colocamos En breve, si iremos a probarlo a la calle, ¿eh? Que por suerte Oye, la calle va a tormenta Que flipas Y el día no está mal, ¿eh? O sea que vamos a aprovechar mientras que se pueda Por cierto No hemos puesto los cables por dentro Porque se ha quedado esto muy arriba De la batería No llegan los cables Así que lo va a usar David seguramente Hay que colocar la biela y ya está Que nos hemos olvidado de la biela Lo tenemos por aquí Bueno, hay que cortar ahora Ok, David, ¿qué te parece? Ya hemos terminado, ¿eh? Pues te tengo que dar las gracias, tío Porque hace, creo que antes de irme de vacaciones Pruebo por primera vez en una biela y te quedo un truco ¿Te ha molado? ¿Te ha molado? ¿De 1 al 10 qué puntuación le das a la restauración? Pues... Con los recursos que teníamos Porque obviamente, ya lo he dicho varias veces Pero si hubiéramos tenido un espacio mejor Con mejores herramientas Mejor todo Pues hubiera quedado profesional, ¿verdad? Pero por lo que teníamos, ¿qué te parece? Le doy un 10 10 sin dudar, tío Está pintada eléctrica y marica ahora Toca probarla, chavales Es que nos vemos en la calle Antes de que caiga la tormenta del siglo Let's go Bueno, ¿tienes ganas de probarla, eh? ¿Me quieres subir? Ya, a ver Tiene 350 vatios 36 voltios, si no recuerdo mal Y hace un viento del cojón Sí, súbete, súbete No te mates ¿La has encendido? Sí Vale, a ver Tira Ponle almas Joder Pues sí que corre Me cago Corre bastante Yo la verdad que soy rápido Me he superado, eh, la verdad Y no sé ni en qué modo tiene la bici Porque hay varios modos Tiene de 1 a 5 Quiero probarla yo ahora, eh Porque yo tengo más experiencia probando bicis Y quiero ver qué tan buena es Una bici creada A partir de una bici antigua Le has metido el 5, ¿no? Vale, ahora sí Mirad, pam, pam Normal Pam, power Vale Si yo me lo he bajado Porque para subirme me ha costado Dale, dale, dale Es una locura ¿Cómo tira? Joder Mirad, chavales O sea, ahora ya Hablando en serio Esta bici Cuando tú pedaleas Parece que es una bici eléctrica Que te venga de fábrica De serie O sea, no se nota que es una bici antigua Con motor aparte, ¿sabes? Que no has puesto el motor Ya veo Y es una super buena alternativa Si tienes una bici Está bien O sea, no se va a tratar de tener una bici de restauración Para restaurar Pero si tienes una bici, por decir algo, de caldón Paratilla Tú la coges, le pones esto Y va a ser una bici eléctrica tal cual O sea, no se va a notar ni menos ni más Y a mí me impresiona más decir que es una bici de hace 20 años Modernizada Coge uno una bici de su padre o de su abuela A lo mejor es así de exagerado Y pues modernizarla Muy bien Le pasan la pintura Que es lo que hemos hecho con Uri Y le ponemos la batería y ya está A ver, chavales Si no tienes ganas de pintarla No te vas a pintarla Que al final le hemos querido dar un pequeño Una pequeña mejora estética Al final le pones todo sin pintar Y ya está Al final David ¿Cuánto te has gastado en pintura? 15 euros 15 euros ¿Que los puedes gastar o no? Por 15 euros una bici de hace 20 años O moderna Así que yo ¿Te está molado o no? Voy a seguir dando vueltas Y a ver hasta donde llegamos Pues vamos a dar una vuelta 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 9 10 10 10 11 13 15 15 15 15 15 16 16 16 17 Al final ya veis que con 15€ de pintura Una bici vieja El kit de Jose Power Tenemos una bici eléctrica Que si la comprásemos nueva totalmente Estaríamos hablando de más de 800€ Vale por menos de 500€ Así que lo veo una muy buena alternativa Si estáis queriendo tener una bici eléctrica Con mucha autonomía Os lo recomiendo, os voy a dejar el link en la descripción de Jose Power Porque lo veo súper interesante Aparte hay ruedas, hay motores, hay baterías De todos los tipos para cualquier tipo de bici Mirad bien eso Porque este motor y esta rueda no es compatible Para cualquier bici Hay ruedas de 29, de 26, de 27 Es muy importante que elijáis bien Para vuestra bici Para la bici que queréis hacerle la transformación eléctrica Y no sé, yo creo que David está muy contento Porque no ha bajado de la bici en todo el rato No me la está dejando ni un momento Esto es curioso porque La sensación es que Uno empieza a pedalear Y conforme entra el motor Empieza como a embalar la bici Así que es como El acelerón, ¿no? Sí, el acelerón ¿Ahora? Que no te caigas, ¿eh? El freno hay que decir Que detecta Cuando tú estás frenando Y deja de acelerar Que es algo importante No es como que solo activa el freno de la bici Que es un freno Más bien Normal y todo Sino que activa El freno motor Hace freno motor Es el doble de freno No es un freno hidráulico Ni de disco siquiera Pero gracias a eso Pues es mucho mejor Ahora si le doy al 5 Está a 19 euros Con el código Inglada Un 10% más barato Así que aprovechar Link en la descripción No quedan muchas unidades Así que estamos aquí Reventando las últimas Para quien de verdad Quiera una gorra Inglada Que la consigue Y encima con descuento Y ya están disponibles Las Finger BMX Que creo que lo he dicho Ya en el vídeo Es que soy muy pesado Como que en este vídeo Llevamos varios días Ya no sé lo que he dicho Y lo que no David ¿Qué hacemos? ¿Volvemos acaso? No ¿Quieres dar otra vuelta? Yo voy a seguir Tú vete a mi casa Si quieres A tomarte un café Vale Pues dame las llaves Que voy yo Pues nada Yo voy a despedir ya el vídeo Porque creo que hemos visto suficiente De lo que es capaz Este kit eléctrico Para electrificar cualquier bici Os voy a dejar obviamente El link de Jose Power En la descripción Por si queréis adquirir Uno de estos mega kits eléctricos Para vuestra bici Desafortunadamente En BMX no cabe Porque la batería es muy grande Pero bueno No os olvidéis de suscribiros al canal Darle mucho amor a la gente De Jose Power Comentarme qué os ha parecido A David le ha encantado la sorpresa Nos vemos ya En el siguiente vídeo chavales Boom fresh